El esperado Final Four de la Liga Nacional Mayor de Baloncesto en el Torneo Clausura 2015 se estará disputando del jueves 30 de julio al sábado 1 de agosto, con la participación de los actuales campeones Barberena y Pala, Nueva Santa Rosa y Petén. Este prestigioso evento será realizado en la Catedral del Baloncesto Nacional, el gimnasio Teodoro Palacio Flores. Una vez más los equipos estarán reformados por seleccionados nacionales, 5 dominicanos, un nicaragüense, un beliceño y un estadounidense. El calendario del Final Four es el siguiente, el jueves 30 de julio será la inauguración y los encuentros entre Barberena contra Ipala y Nueva Santa Rosa ante Petén. El viernes 31 de agosto Nueva Santa Rosa enfrenta a Barberena y Petén juega contra Ipala. Y se cierra el Final Four el 1 de agosto con los juegos de Petén contra Barberena y Nueva Santa Rosa enfrentando a Ipala.